¡Alala! ¡Qué hermoso día! ¡Elvis! ¡Es Elvis! Sí, hasta la clínica especializada en animales exóticos, por favor. ¿Y qué animal es? ¡Un piojo! Y si quieren ver todo lo que pasó, que fueron un montón de cosas, vayan al video más reciente de mi perfil, video largo, llamado Carola la Piojosa, deja de ser Carola la Piojosa. ¿Cuándo te retiraban del colegio? Hoy me retiran. Ah, bien. Hoy me retiran. Sí, ya me dijiste. Pero es que hoy me retiran. Bueno, bien. ¿Qué querés que te diga? No sé, vas a tener que hacer la prueba mañana y estoy. Eso no me interesa. Mañana será otro día. Natalia, te vinieron a buscar. Sí, oh sí, oh sí, oh sí, oh sí, oh sí. ¡Hasta la vista, putines! ¡Viva joven! ¡Salí dos horas antes! Mira, portate bien y no hagas quilombo. Bueno, ahora sí vamos a ir revisando, ¿sí? Abrime la boca bien. No, 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 así no puedo. Abrímela más. ¡No puedo más! Bueno, vamos a tener que extraer. Te voy a poner una anestesia. ¿Cómo? ¿Sacar mis dientes? No, mi amor, todo de los dientes, vení. No, 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 pará, pará, pará. Quédate quieta que se te quedó clavado, esperá. Le agarro el brazo. Le agarro el brazo. Bueno, por fin. Costó, pero se pudo, ¿eh? Bueno, gracias, ¿eh? Vení, vení. Ahora te compré un heladito. Juego Juego gratis ¿Puedo jugar? Sí, pero mirá que una vez que jugás el juego Vas a ver tu futuro Bueno ¿A qué edad te querés casar? A los 20 Tres personas del curso que te gusten No me gusta nadie a mí Bueno, Alejo, Tomás y Gonzalo ¿Gonzalo? Multimillonaria, pobre o recontra pobre Entre hijos, uno o cinco Feliz, hiperfeliz, recontra triste Empecemos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Alejo tachado Un hijo tachado Feliz no, está tachado Tomás tachado Te vas a casar con Gonzalo Ay, por favor, no Vas a estar con Gonzalo y no vas a ser multimillonaria Cinco hijos con Gonzalo Hiperfeliz no Vas a estar triste Bueno, para, todavía puedes ser pobre o repobre Vas a ser re pobre Voy a buscar los caramelos más perdidos y viejos de mi casa Voy a derretir, mezclar Y después se los voy a comer Así que vamos a esa búsqueda Primero que encontré es este chicle de uva Así que vamos a agregarlo al carrito Sospechosa procedencia Si por alguna razón dejo de subir videos No saben por qué Otro más En este cajón de cosas perdidas encontré estos chicles Más chicles del año del culo Caramelos muy ácidos Qué miedo Ah no, lo que es este cajón Encontré un líquido ácido Ya tenemos todas las cosas del changuito Las voy a poner acá Las voy a derretir en el microondas Primero caramelo ácido Caramelo vencido Caramelo de sospechosa procedencia Chicle Chicle 2 No le puedo sacar esto Chicle 3 Líquido ácido Las microondas Espero que se enfríe y lo pruebo Tiene un olor re rico Me gusta o está espectacular La textura les voy a mostrar Así me pegan los dientes No puedo llegar a concretar O un caramelo o un chicle Es una mezcla Creo que en eso fallé Si se suscribe a 20 personas Hago de nuevo Llegó un paquete Y sí, esta fue mi cara Después de que mi papá me diga eso Contexto, fue mi cumpleaños Y no me gusta festejarlo Y no tengo muchas personas con quien pasarla Oye, yo no hice muchas cosas ese día Quise estar más tranquila Y al siguiente día festejarlo yo sola Haciendo cosas que me gustaban Pero el día de mi cumpleaños A la noche pasó esto Me llegó un paquete Pensé que me estaba jodiendo Porque no existe nadie Que pueda ser ¿Qué crees? Esta es mi cara de cera ¿Verdad o me está haciendo una joda? ¿Me está grabando? No Creo que sí ¿De Romy? No La única persona en el mundo Que podría llegar a ser Es mi hermana Pero está en otro continente Acá no lo podía creer De verdad Yo no la veo hace un montón Y mi hermana es mi hermana Mi mejor amiga Y mi todo Fue muy emocionante para mí Y tampoco lo quería dejar De compartir con ustedes Este día fue hermoso Si quieren ver que hice el siguiente día Esténse atentos al último video Dígalo con Mímica Con compañeros Bueno Pa Arrenca Pero pará ¿Cuántas palabras son? Una No tenés que hablar Bueno, pero si es lo mismo Bueno, va Sí, dale ¿Ya lo tenés? Spider-Man No, jugás como el culo ¿Qué? No Vos jugás como el culo No, vos A ver ¿Y cuál era? Merlina Era odio Mirá lo que tengo Papel crepe Sí Y si hoy no tenemos plástica Ya sé Pero es para teñirse el pelo No Mi mamá me va a retar Así, mirá Lo mojas Y te pintas Así Ves, así va Ay, el guardapolvo Y mirá Rojo también Guarda Mirá Me quedó Má Mirá ¿Qué te hiciste en el pelo? Me teñí Ay, no El guardapolvo Cuando te cortabas de más el pelo Me quiero hacer un cambio de look Ya sé Ahí está Remolino Y Strágate Flequillo Ahí está Natalia ¿Qué más? ¿Te cortaste el flequillo? No Me creció para adentro A ver Natalia Tu mochila Natalia Este cuaderno está pelado Tiene una hoja ¿Qué hiciste? Paquetitos con sorpresas adentro ¿Qué? Sí, mago Que está de moda ahora No vas a entender Ay, no Natalia Esto no es tuyo Me lo prestó Xiomara Ah, bueno Le voy a dar a la mamá de Xiomara No Yo la creí una hija chorra Lo tomé prestado sin decirle Ay, a ver la cartuchera Bueno, ¿ves? O te roban o robás Esta va a ser tu cartuchera el próximo año A ver si aprendes a cuidar las cosas ¡No! Si esto te pasó en un colegio Te reto a que te suscribas Ay, me aburro ¿Y encima nueva? Y ahora lápiz Ups Ay ¿Hay alguien ahí? Ya sé Y ahora lo voy a pintar todo de negro Y ahí está ¡Pinche pendeja! Alumnos Eh, no, 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 no Borren lo que les dicté Ni dictar, ¿sabes? Ahí está Juego gratis Juego gratis Reto o predicción ¿Yo, yo, yo puedo jugar? Sí ¿Reto o predicción? Eh, no, no me animo, reto Predicción Bueno Elegí un color Eh, azul A S U L Elegí un número Ocho Como el culo te abrocha Bueno Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Elegí de nuevo un número De nuevo ocho Bueno, a ver Te va a caer un pelotazo en la cara en educación física ¡Ay, no! ¡Otra vez! Esa es tu predicción Quiero jugar de nuevo El que sigue Probando cosas raras Obviamente Fui a Uruguay a un evento Y el organizador me dijo Tengo dulces raros Llévate lo que quieras Vale, si estás mirando este video Muchas gracias Vamos a empezar por esto Parecería ser una botellita De pastillas mini ¿Qué? No, no era plasticola ¿Qué? ¿Parece la decoración para las tortas? Probate, pero no morir Son medias ácidas Con una mezcla de gusto Entre vainilla y limón Raro Pero le doy un 6 de 10 La verdad, bastante bien Ahora voy a ir con esto Que parecería ser bacon Yo calculo que son gomitas No son gomitas Tiene olor a carne ¿Qué? Ok No tiene olor muy rico que digamos Pero bueno, hay que probarlo Acá No puedo decir que no Y como gusto No quiere decir que lo haya probado Comida de perro Le doy un 1 de 10 ¿Cómo es esto, pa? O sea, no mentí con lo del olor a comida de perro Ahora vamos con esto Que no sé qué es Es como banana Vamos a ver esto No entiendo por qué las olas Es como que tiene un poco de gusto O efecto Como si tuviese gas Ya no este Like y hago parte 2 Elena ¿Qué tenés en el ojo? Conjuntivitis Primero soy elenitis Elenitis conjuntivitis Ahí está mejor Pero no podés venir al colegio así Sí puedo Mira, estoy acá Vas a contagiar a tus compañeros Pero para mis compañeros hoy no ¿Y para quién? Ay ¿Me contagiaste? Voy a citar a tus padres La mamá de elenitis Sí Hola Bueno, mire La cité porque su hija Elena Elenitis Bueno, elenitis tiene conjuntivitis No ¿Cómo que no? Me contagió a mí ¿Y cómo sé que vos no le contagiaste a ella? ¿Eh? 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 Sí, ma Ella me contagió No, no, no Pero es que ella Estás disempleada Ya vas a ver Elenitis conjuntivitis Cuando hacías torres con cartas Bueno Hoy vamos a ver Qué pasaba con la población de la guerra El estado en guerra Y la población cuando estaba en guerra Y la guerra en la población Se volvió ¡Da! ¿Ok? No, 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 no Por favor, por favor, por favor, por favor Concentración No ¡Da! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Pfff! ¿Lo vas a volver a armar? Sí Bueno Hoy les voy a mostrar Tres cosas que me regalaron ustedes Bueno, estas son las cosas que tenía en la vista Y dije, bueno, voy a agarrar tres Así las muestro El primero es un dibujito De un anime Ay, me encantó No sé por qué Pero es muy tierno Que pudiese dibujar así Después un collarcito Este me lo dio una chica de Uruguay El dibujo también me lo dio una chica de Uruguay Pero nada Re lindo Me encanta Y después Este anillo de panda Me encantó Hasta lo uso re seguido O sea, de verdad me re gustó Este me lo dio una chica de acá Así que bueno, nada Si les gustó Denle like Y díganme si quieren que haga más videos así El que llevó a remena de fútbol al colegio ¿Qué haces con remera de fútbol? No se puede A ver, ¿y por qué no se puede? Porque no es el uniforme Y podés generar problemas Dicen Eso es mentira Joaquín ¿Qué haces sin el uniforme del colegio? ¿Pero qué tiene de malo que traiga esta remera? Porque ese no es el uniforme Y podés generar problemas o disturbios Eso es mentira Bueno, mirá Te la dejo pasar porque yo también soy de boca Otro sin uniforme Y con remera de... ¡River! ¿Ah? Mirá ¡Lo voy a dejar a las piñas! Cuando era la hora de música Había distintos tipos de personas La que supuestamente cantaba bien A ver La que siempre se quejaba Profe, ¿por qué siempre tiene que cantar ella? Yo también quería cantar Sí, bueno Pero este es un acto importante El que hacía música de una manera extraña Vive, vive Batiu Gonzalo Y el que solo quería hacer ruido ¡Ay, por favor! ¡Ay, me voy a dejar a las piñas! ¡Ay, me voy a dejar a las piñas! ¡Ay, me voy a dejar a las piñas! ¡Está subiendo la flauta! ¡Se desafina, sí! Y adopté otros hijos Así que te desherido Pero, pero... ¡Te vas! Natalia, ¿qué estás haciendo? Nada, estoy leyendo mangas ¿Vos estás bien? Sí Mirá, en Billy Glee Comics Hay un montón Y no tengo que gastar un peso Si lo puedo leer de acá Tiene comedia, acción, fantasía Entre muchas más Estás re loca Bueno, voy al baño Dale ¡Ay, no! ¡Ay! No estoy leyendo ni mangas Ni pantalones Ni... ¿Qué necesitas? No, nada Vine a buscar el link de descarga ¿En la biografía? Ok, gracias Sí, cerró ¿Heladería? Don Pablito Hola, discúlpame ¿Cuánto están? ¿Qué cosa? ¡Y los helados, querido! ¿Qué va a ser si no? No, sí, ya sé Te estoy preguntando de cuánto Ah, depende de los gustos ¿Cuál tenés? Los que están arriba ¿No sabés leer? ¡Ah! Claro que se leer Y muy bien Bueno, dame chocolate blanco Con solo se paga Con tabasquetes de crédito ¡La concha de tu madre, forro! ¡Ah, sí, bueno, vieja chota! ¡Anda a lavarte el culo! ¡Ya lo tengo limpio! Por favor, Dios Dame una señal De que se le ha indicado De ti, por favor Que no me está cagando Gracias, yo confío en vos Dame una señal ¡Ay, qué lindo! Bueno Anda mal, ¿no? La compañera que no se bañaba Parte 2 Ya tenés la tinta Que se juntó de toda la semana No, vos no entendés Si yo me baño muy seguido Se me arruina el pelo Y además hay que ser solidario No hay que gastar agua Sin sentido Sos una mentirosa Si en el recreo Te llenas la boca de agua Y se la escupís a Martina Mentira Eso es porque Tengo sed Pero la escupís No Porque escupo mi baba No importa Te tenés que bañar ya No Sí Ya tenés olor a culo No Ya vas a ver Ya vas a ver Ya vas a ver La compañera que tenía conjuntivitis Elena ¿Qué? ¿Tenés conjuntivitis o qué te pasó en el ojo? Ay, nada Tengo alergia Ah, bueno Vas a ver Al otro día Toma Toma, nene Toma, nena Vos Me salió a mí Me contagiaste Ay, no Imposible Si yo no te toqué Funciona Hoy les traigo estos resaltadores Marcadores Fibrones Para la dama Para el caballero Mire, sin compromiso Son completamente originales Y también sirven para refregar a todo el salón ¿Más? No Pero, pero Te dije que no, Natalia Toque, toque Sin compromiso Me encanta, mamá Lo quiero Son originales, eh Ay, sí, sí Se nota Pero ¿Y cuánto está? 900 pesos ese marcador ¿Qué? Ah, ya no le podés decir que no Ya vas a ver, eh Ya vas a ver ¿Es el lápiz grande? No, me lo compró mi mamá Es buenísimo Sí, es súper reforzado Es malísimo ¿Por qué decís eso? ¿Cómo carajo le sacás punta a ese tronco? ¿Qué pasa? Es que vos sos un envidioso Ah, ¿tenés acá puntas para eso? No, pero seguramente exista Y bueno, en el caso de que no existe No pasa nada Porque la punta es gruesa ¡Oh! No me sirve más Eh, je, 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 je ¡Ay! Todos alguna vez hicimos esto No puedo Qué aburrimiento Ya sé Sábanas ¿Y está? Está vacío Es momento de reparar Hay que girar Y aclarar Somos un equipo Cuando hay que trabajar Corta mi ded Martilla ya Sujeta y fuerce Simple verdad Cada uno tiene su especialidad Trabajamos juntos Everybody se reparará ¡Por fin! A ver Es como una casa Natalia, ¿dónde está toda la sábana? ¡Eso! ¡Se, se sucia! ¡Natalia! No puede ser No puede ser Resulta que yo estoy caminando Y veo que venden un huevo O sea, ven Ahora no se ve tanto la yema Pero antes sí Resulta que es un huevo No sé si es un slime de huevo Por un lado digo ¿A quién se le puede ocurrir vender un slime de huevo? Y por otro lado digo Yo lo compro Así que necesito abrirlo con ustedes A ver ¿Qué onda? Tiene una cinta Vamos a ver Bueno Quedó ahí el huevo ¡Ah! Claro, es un huevo No, no Yo me recibo Yo me recibo O sea, claro Cuando ¡Ah! Cuando lo sacaste Y para ahí No es una yema Es un disco Vamos a hacerlo bien A ver Dale Metete ahí huevo Ahí está La compañera que tenía un moco ¿Me prestas tu hincha? Es que mi mamá no me deja Bueno, toma Es linda Buena Bueno, toma Ay, no Upsi No, nena No aplaudas Sácamelo de acá No, para mi lado no Volvió con su familia Cómo hacer caca falsa No sé qué es este video Pero si lo estás viendo Es porque te interesa ¿Acaso te gusta la caca? Lo primero que vamos a necesitar Es este cartón Que viene en el papel higiénico O en el papel de rollo Cuando se gaste O no quieren ver Cómo va a reaccionar su mamá Y el primer paso Y el último Es Mojarlo Atención Es muy difícil hacerlo Hay que Prender la canilla Y bueno Embocarle bien Y nada A ver Esto no es mucha ciencia Hay que mojarlo Después mojarlo 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 Después como que lo vas abriendo ¿Viste? Y cada vez se va volviendo más blando Y cuando está por deshacerse todo Lo empiezas a apretar Y a apretar Y a apretar Y a apretar más fuerte Hasta que se parezca a una caca Y como resultado final Tenemos a la caca Lo único que te recomiendo Es que no se lo hagas a tus padres Uy te iban a pegar con la chancla La compañera que llevaba tatuajes ¿Y eso? Tatuajes Creo que así no se separan ¿Qué me importa? Son 280 tatuajes A verlos ¿Me haces uno? Sí, obvio ¿En serio? Si me pagás Ah Y sí A mi mamá no le salió gratis la verdad ¿Y ese de la flor cuánto está? Este 3.000 Ah, mierda Bueno, lo recorto Y ahora Te lo pongo Y lo que sigue es Me parece que va con agua Oh, no Y ahora ¡Vualá! Pero está cortado esto Está mal hecho ¿Qué? A ver No, bueno Igual esto se puede arreglar con Corazón arriba ¿Cómo? Corazón Así Ahí Y ahí ¡Tarán! Tipos de personas escribiendo La que pone color en las mayúsculas Dijo punto Eso quiere decir que viene una mayúscula O sea que viene con color Em Besó ¿Por qué parte van? Callate La rara que escribe de costado La que escribe en hoja cuadriculada Amiga, hoja cuadriculada ¿Estás bien? Ay, sí ¿Qué tiene? Es lo más normal del mundo ¿No? No La que escribe diminuto Listo ¿Cuántas hojas ocupaste? Tres y vos Tres renglones ¡Ja! Con lo que sale en las hojas Mi mamá va a estar orgullosa De la hija que crió La que se eleva la letra ¿En qué momento pasó esto? Cuando había un ladrón en el salón Y mi popit Otro más es el segundo que me compré ¿Y mi libro de geografía? ¿Cómo puede ser? Mi campera ya no está Profe, hay un delincuente chorro ¿Delincuente? Sí Me desapareció todo Vos también mirate lo que trajiste ¿Por qué no te callas? Bueno, nadie se va hasta que encontremos El libro de geografía de Natalia Sí, eso y todo el resto de las cosas No, el libro de geografía Vamos Vamos Qué curso más chorro Nadie lo tiene ¿Qué? Desaparecieron porque sí No, nos vamos a ir hasta que lo encontremos Sí Nadie se va hasta que me aparezcan todas las cosas Todas Bueno, vamos a empezar a revisar las mochilas ¿Pero qué? ¡Ja! ¿Quién se cabañó, eh? ¿Quién se cabañó? Cuando la nerd se ponía en puesto de tareas ¡Esto tareas! Pssst, ¿a cuánto? Depende, ¿qué materia necesitabas? Matemáticas Sí, esa te sale 100 pesos ¡Uy, pero qué tonta! ¿Qué salió esta? ¿Le pago la de todo el año? ¿Cuánto pueden ser? ¿2.000 pesos para probar todo? Por ahora quiero solo la primera del quinto grado Perfecto, mañana la podés pasar a buscar ¿Y también haces de inglés? Sí, de inglés también ¿Y cuánto me sale esa? 100 Bueno Ok, para mañana las tengo listas Las tenés que pasar a buscar Y si no venís con la plata Les voy a decir a los profesores Ok Al día siguiente Hola, toma 100 y 100 100 por la tarea de matemáticas Y... ¡Otro 100! ¡No! ¿Cómo es de inglés? Son 100 dólares ¿Cómo van a ser 100 pesos? ¿Qué? ¿Y eso qué tiene que ver? Qué lástima Si no las tenés tendré que recurrir a... ¡No, pará! ¡Cállate, Lina! ¡Cállate! ¡Lina! ¡Qué! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Volva! ¡Ay, no! Te entras de escena del video de los globos Primero probé el globo para asegurarme De que no sean como los típicos globos Que quedan como así, deformes Y acá les dejo unos efes ¿Vos te molestas? ¿Vos te molestas? Porque yo solo... No me salía Esta parte no sé cómo va a quedar, la verdad Supuestamente tengo que hacer Que estoy como volando Porque le tengo que sacar todo el fondo No sé cómo va a quedar Esperemos que quede bien Son las 6 de la mañana No tanto Si se hago fino, no me lo juro Pero bueno ¡Ay, por favor! Estoy segura de que no te lo imaginabas así Y ahora vamos con el segundo personaje Esta peluca... Ay, no sé qué le pasó en el flequillo Yo sé... Bueno, ni idea Otro... Y bueno, no te llamo Y bueno, no te llamo La cosa que me... No me sale Lo terminamos de grabar Ahora lo único que falta es La edición Que eso es lo principal en este video Ay, ya Porque yo soy Hanna Montana Y que tu que... Cuando en el recreo del colegio Había dos compañeras que vendían pulseras ¿Cuántas están las pulseras? Esta está a 50 pesos ¿50? Allá están más baratas Hola, nanita ¿Sabes quién soy yo? La que vende pulseras en el recreo del colegio No podés estar vendiendo en el horario que yo vendo Es mi trabajo Y además te copiaste de mí Sí que puedo Mirá cómo lo estoy haciendo ¿Ah, sí? Bueno, ¿querés ver cómo lo dejas de hacer? A ver Siguiente día Vendo... Ay, ¿por qué no vendo nada? Hoy ¿Eso de dónde viene? Vendo pulsenitas Para recaudar Platita Para cremita Para mi carita Vendo Pindijo de mierda Ya vas a ver Voy a vender otra cosa y mejor ¿Cómo? Algo mejor Natalia Te compré zapatillas nuevas Para que vaya mañana En el colegio Feliz estreno Sí, obvio La voy a estrenar muy feliz Y qué te dijeron de las zapatillas Nada ¿Cómo no te dijeron nada? No te dijeron que linda No, nadie me dijo nada Lo único que me dicen es feliz estreno Cuando el papá Cuando el papá de tu amiga trabajaba en una librería ¿Qué onda, amiga? ¿Y eso? Nada, mis nuevas cartucheras Pero ayer tenías una nueva Ay, no, me equivoqué ¿Y eso? Listo ¿Qué carajo? Ay, qué sueño ¿What the fuck? Y yo acá con una hoja gloria ¡Cállate, querés! ¡Y! Cuando la profesora tardaba Y parecía que iba a faltar Sí Ya no creo que venga, ¿no? ¡Shh! No seas mufa Si no lo decís, se cumple Oh, ok, ok Pero es que hoy teníamos ¡Shh! Ok Para mí la profesora ya no dijo ¡Shh! Buenos días, chicos ¡Consolta! La mía que se copiaban todos Ay, por favor, mis oídos Nena, ¿no te gustaba? What the fuck, es lo peor Escuché Al día siguiente Pero pará ¿No era que no te gustaba? Me quedan blas Yo la escucho hace un montón Pero ayer me dijiste Ay, qué linda remera Gracias ¡Ay, por favor! ¡Basta de copiarme! Má, tengo una noticia buena Y una mala Uy, ¿con qué te venís ahora A la puta madre Siempre rompiéndome Las pelotas A ver, decime la buena Pasé una prueba Bien, hija Te felicito No lo puedo creer Siendo tan burra Como el padre Ah, eh ¿Y la mala? Que era de embarazo ¿Qué? Vení para acá Pará, ma Era una joda ¿Qué cosa era una joda? Lo del test de embarazo ¿Y lo de la prueba? También Me parece que era una buena idea Siente que lo probé Bueno, gente El día de hoy Voy a hacer un cambio de look Voy a ir a una peluquería Me agarró la crisis Y me voy a hacer ajo en el pelo Algo que me cambie Completamente No tengo que parecer yo Así que acompáñenme De paso comenten Qué piensen que me voy a hacer Les muestro igual Cómo tengo el pelo yo ¿Qué haré pelo afro? Me raparé Y me dejaré una colita Colgando así Vamos Aquí estoy yo En la peluquería Mientras me lavan el pelo Aquí me fui a tomar Un té de paso Y después me hice Unas coletas Muchachos y muchachas Con ustedes El resultado En 3, 2, 1 ¡Aaaaaaah! ¡Quedé calva! O no No lo sé Vayan a ver mi último video En mi perfil Va, quieren que vayas Como padre acompañante En el viaje de egresados ¿Yo? Sí, pero no quiero que vayas Pero imagínate Vas a tener alguien Que te acompañe A la matiné Menos Por favor No, porque me vas a hacer Pasar vergüenza ¿Vos? Porque te querés besar a alguien ¿Qué? No ¿De qué hablas? ¿Y entonces Por qué no puedo ir? Eh, porque Yo Ya estoy listo Fiesta, fiesta 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 Fiesta, fiesta, fiesta Fiesta, fiesta, fiesta ¡Fiesta! ¡Papá! Fiesta Cuando tenías una prima insoportable Prima ¡Ay, no, por favor, no! ¿Tienes algo para jugar? Eh, eh Si no, tu celular, tranqui ¿Qué? No Toma estos juguetitos Bueno, yo voy a jugar a la Play No, yo quiero jugar a la Play Pero vos jugás con eso, dale Bueno, está bien ¡Qué divertido! Me la desconectaste Y acá un rodete No Natalia, ¿qué estás haciendo? Rulos ¿Para qué? Para el colegio, ma Y mañana voy a estar hermosa Natalia, te vas a lastimar el pelo ¡Ay, no, ma ¡Dámino por acá! ¿Tú? ¿Estás bien, ma? Sí La que no va a estar bien Son vos ¿Qué? Pero si te cuidás el pelo con Dab Vas a estar bien ¿Eso quiere decir que lo voy a tener mejor? Claro, porque Dab Regenera el pelo dañado Y los núcleos Vení El acondicionador también me lo nutrió Qué rico olor ¿Con qué te lavas? ¡Con Dab! ¡Con Dab se lavas! ¡Con Dab! ¿Qué haces acá, mamá? Es que te encontré por tu olorcito Y te olvidaste tu guianda Toma Gracias ¿Cuándo te peleabas con tu amiga Robloxiana? Ayer no te conectaste Me dejaste plantada Ah, sí me metí Pero fui a otra sala ¿Tenés amigos en Roblox? Sí, algunos ¿Sabés qué? Cuando entres te voy a bañar ¿Ah, sí? Bueno Yo voy a salir de la sala Porque me bañaste Me voy a hacer otra cuenta Y voy a volver a entrar a la misma sala Para bañarte Aunque nunca te lo haya dicho Tenés estilo emo ¿Sí? Y vos tenés un estilo Slender Y vos cuando jugás Estivas el Y vos La compañera que llevaba Su extraño caramelo ácido ¿Qué es eso? Es mi caramelo super ácido Pero eso no es el Mira, probá Ay, sí es re rico ¿Qué te haces? Pero eso no te puede hacer mal No, mirá Doctor Llame a mi madre ¿Qué te pasó? Sí señora Su hija ingirió 5 kilos de jugo tan en polvo De naranja Qué hermoso día Elvis Sí, hasta la clínica especializada en animales exóticos, por favor ¿Y qué animal es? Un piojo Y si quieren ver todo lo que pasó, que fueron un montón de cosas Vayan al video más reciente de mi perfil, video largo Llamado Carola la Piojosa Deja de ser Carola la Piojosa ¿Cuándo te retiraban del colegio? Hoy me retiran Ah, bien Hoy me retiran Sí, ya me dijiste Pero es que hoy me retiran Bueno, bien ¿Qué querés que te diga? No sé, vas a tener que hacer la prueba mañana de historia Eso no me interesa Mañana será otro día Natalia, te vinieron a buscar Sí, así, así Así, así, así Hasta la vista, putines Mira, joven Salí dos horas antes Mira, pórtate bien y no hagas quilombo Bueno, ahora sí vamos a ir revisando, ¿sí? Abrime la boca bien No, 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 así no puedo Abrímela más No puedo más Bueno, vamos a tener que extraer Te voy a poner una anestesia ¿Cómo? ¿Sacar mi hueso? No, mi amor, todo de los dientes, vení No, 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 pará, pará, pará Quédate quieta que se te quedó colabado Esperá Le agarro el brazo Le agarro el brazo Bueno, por fin Costó, pero se pudo, ¿eh? Bueno, gracias, ¿eh? Vení, vení Ahora te compré un heladito Juego Juego gratis ¿Puedo jugar? Sí, pero mirá que una vez que jugás al juego Vas a ver tu futuro Bueno ¿A qué edad te querés casar? A los 20 Tres personas del curso que te gusten No, no me gusta nadie a mí Bueno, Alejo, Tomás y Gonzalo ¿Gonzalo? Multimillonaria, pobre o recontra pobre Pero hijos, ¿uno o cinco? Feliz, hiperfeliz, recontra triste Empecemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Alejo tachado Un hijo tachado Feliz, no Está tachado Tomás tachado Te vas a casar con Gonzalo ¡Ay, por favor! ¡No! Vas a estar con Gonzalo Y no vas a ser multimillonaria Cinco hijos con Gonzalo Hiperfeliz, no Vas a estar triste Bueno, pará Todavía puedes ser pobre o repobre Vas a ser repobre Voy a buscar los caramelos más perdidos y viejos de mi casa Voy a derretir, mezclar Y después se los voy a comer Así que vamos a esa búsqueda Primero que encontré es este chicle de uva Así que vamos a agregar macarrito Sospechosa procedencia Si por alguna razón dejo de subir videos No saben por qué Otro más En este cajón de cosas perdidas encontré estos chicles Más chicles del año del culo Caramelos muy ácidos ¡Qué miedo! Ah, no, lo que es este cajón Encontré un líquido ácido Ya tenemos todas las cosas del changuito Las voy a poner acá Las voy a derretir en el microondas Primero, caramelo ácido Caramelo vencido Caramelo de sospechosa procedencia Chicle Chicle 2 ¿Dónde puedo sacar esto? Chicle 3 Líquido ácido El microondas Ok Espero que se enfríe y lo pruebo Tiene un olor re rico Me gusta o está espectacular La textura les voy a mostrar Así me pegan los dientes No puedo llegar a concretar o un caramelo o un chicle Es una mezcla Creo que en eso falle Si se suscribe 20 personas, hago de nuevo Me llegó un paquete Y sí, esta fue mi cara después de que mi papá me diga eso Contexto, fue mi cumpleaños Y no me gusta festejarlo Y no tengo muchas personas con quien pasarla Oye, ¿y yo? No hice muchas cosas ese día Quise estar más tranquila Y al siguiente día festejarlo yo sola Haciendo cosas que me gustaban Pero el día de mi cumpleaños a la noche pasó esto Me llegó un paquete Pensé que me estaba jodiendo porque no existe nadie que pueda hacer ¿Qué es? Esta es mi cara de cera, ¿verdad? O me está haciendo una joda ¿Me está grabando? No, creo que sí ¿De Romy? La única persona en el mundo que podría llegar a ser es mi hermana Pero está en otro continente Acá no lo podía creer, de verdad Yo no la veo hace un montón Y mi hermana es mi hermana, mi mejor amiga y mi todo Fue muy emocionante para mí Y tampoco lo quería dejar de compartir con ustedes Este día fue hermoso Si quieren ver qué hice el siguiente día Esténse atentos al último video Dígalo con mímica con compañeros Bueno, pa, arrancá Pero pará, ¿cuántas palabras son? Una No tenés que hablar Bueno, pero si es lo mismo Bueno, va Sí, dale ¿Ya lo tenés? Spider-Man No, jugás como el culo ¿Qué? No, vos jugás como el culo No, vos A ver, ¿y cuál era? Merlina Era obvio Mirá lo que tengo Papel crepe Sí Y si hoy no tenemos plástica Ya sé, pero es para teñirse el pelo No, no, mi mamá me va a irritar Así, mirá Lo mojás Y te pintas así Ves, así va Ay, el guardapolvo Y mirá, rojo también Guarda Mirá, me quedó Má Mirá ¿Qué te hiciste en el pelo? Me teñí Ay, no El guardapolvo Cuando te cortabas de más el pelo Me quiero hacer un cambio de look Ya sé Ahí está Remolino Y Ságate Flequillo Ahí está Natalia ¿Te cortaste el flequillo? No, me creció para adentro A ver Natalia Tu mochila Natalia, este cuaderno está pelado Tiene una hoja ¿Qué hiciste? Paquetitos con sorpresas adentro ¿Qué? Sí, ma Algo que está de moda ahora No vas a entender Ay, no Natalia Esto no es tuyo Me lo prestó Xiomara Ah, bueno Le voy a dar a la mamá de Xiomara No Yo la creí una hijachorra Lo tomé prestado sin decirle Ay, yo ver la cartuchera Bueno, ¿ves? O te roban o robás Esta va a ser tu cartuchera el próximo año A ver si aprendes a cuidar las cosas ¡No! Si esto te pasó en un colegio Te reto a que te suscribas Ay, me aburro Y encima nueva Y ahora lápiz Ups Ay ¿Hay alguien ahí? Ya sé Y ahora lo voy a pintar todo de negro Y ahí está ¡Pinche pendeja! ¡Alumnos! No, 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 no Borre lo que les dicté Ni dictar Ahí está Juego gratis Juego gratis Reto o predicción ¿Yo puedo jugar? Sí ¿Reto o predicción? Eh, no No me animo Reto Predicción Bueno Elegí un color Eh, azul A S U L Elegí un número Ocho Como el culo te abrocha Bueno Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Elegí de nuevo un número De nuevo ocho Bueno, a ver Te va a caer un pelotazo En la cara En educación física ¡Oh, no! ¡Otra vez! Esa es su predicción Quiero jugar de nuevo El que sigue Probando cosas raras Obviamente Fui a Uruguay a un evento Y el organizador me dijo Tengo dulces raros Llévate lo que quieras Vale, si estás mirando este video Muchas gracias Vamos a empezar por esto Parecería ser una botellita De pastillas mini ¿Qué? Tiene un olor a plástico blanco ¿Qué? ¿Parece la decoración para las tortas? Voy a probar Espero no morir Son medias ácidas Con una mezcla de gusto Entre vainilla y limón ¡Raro! Pero le doy un 6 de 10 La verdad bastante bien Ahora voy a ir con esto Que parecería ser bacon Yo calculo que son gomitas No son gomitas Tiene olor a carne ¿Qué? Ok Tiene olor muy rico Que digamos Pero bueno Hay que probarlo Ah, no puedo decir que no Y como gusto No quiere decir que lo haya probado Comida de perro Le doy un 1 de 10 ¿Cómo esto va? O sea, no mentí con lo del olor a comida de perro Ahora vamos con esto Que no sé qué es Y como banana Vamos a ver esto De onda Mmm No entiendo por qué la soda Es como que tiene un poco de gusto O efecto Como si tuviese gas Ya no este Like y hago parte 2 Elena ¿Qué tenés en el ojo? ¿Concutivitis? Primero soy elenitis Elenitis conjuntivitis Ahí está mejor Pero no podés venir al colegio así Sí puedo Mirá, estoy acá Vas a contagiar a tus compañeros Pero para mis compañeros hoy no ¿Y para quién? ¡Ay! ¡Me contagiaste! Voy a citar a tus padres La mamá de elenitis Sí, hola Bueno, mire La cité porque su hija Elena Elenitis Bueno, elenitis tiene conjuntivitis No ¿Cómo que no? Me contagió a mí ¿Y cómo sé que vos no le contagiaste a ella? ¿Eh? 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 Sí, ma Ella me contagió No, no, no Pero es que ella Estás desempleada Ya vas a ver Elenitis conjuntivitis Cuando hacías torres con cartas Bueno Hoy vamos a ver Qué pasaba con la población de la guerra El estado en guerra Y la población cuando estaba en guerra Y la guerra en la población ¡Da! ¿Ok? No, 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 no Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Concentración No ¡Ah! ¡Sí! ¡Por fin! ¿Lo vas a volver a armar? Sí Bueno Hoy les voy a mostrar tres cosas que me regalaron ustedes Bueno, estas son las cosas que tenía en la vista Y dije, bueno, voy a agarrar tres Así las muestro El primero es un dibujito De un anime Ay, me encantó No sé por qué Pero es muy tierno Que pudiese dibujar así Después un collarcito Este me lo dio una chica de Uruguay El dibujo también me lo dio una chica de Uruguay Pero nada Re lindo Me encanta Y después Este anillo de panda Me encantó Hasta lo uso re seguido O sea, de verdad me re gustó Este me lo dio una chica de acá Así que bueno, nada Si les gustó Denle like Y díganme si quieren que haga más videos así El que lleva remina de fútbol al colegio ¿Qué haces con remina de fútbol? No se puede A ver, ¿y por qué no se puede? Porque no es el uniforme Y puede generar problemas, dicen Eso es mentira Joaquín ¿Qué haces sin el uniforme del colegio? ¿Pero qué tiene de malo que traiga esta remera? Porque ese no es el uniforme Y puede generar problemas o disturbios Eso es mentira Bueno, mirá Te la dejo pasar porque yo también soy de boca Otro sin uniforme Y con remera de... ¡River! ¿Ah? Mirá ¡Lo voy a dejar a las piñas! Cuando era la hora de música Había distintos tipos de personas La que supuestamente cantaba bien A ver La que siempre se quejaba Profe, ¿por qué siempre tiene que cantar ella? Yo también quería cantar Sí, bueno, pero este es un acto importante El que hacía música de una manera extraña Vive, vive Y el que solo quería hacer ruido ¡Ay, por favor! ¡Pacundo, la flauta se desafina así! Pa, ¿me das plata? ¿Qué? Sí, me das plata ¿Para qué? Para Robux No, dejáte hinchar, te voy a pagar un montón de cosas ¿Y gemas para Free Fight? Pero la otra vez ya te compré un montón de esas Bueno, por lo menos te puedo mostrar cómo se juega a Roblox Bueno Pa, me dijeron que no pagaste la cuota del colegio Es que me pasé todo el mapa, el chiste de ratón También me compré mucha ropa con la tarjeta Y adopté otros hijos Así que te desheredo Pero, pero... ¡Te vas! Natalia, ¿qué estás haciendo? Nada, estoy leyendo mangas ¿Vos estás bien? Sí Mirá, en Billy Billy Comics hay un montón y no tengo que gastar un peso Sí, lo puedo leer de acá Tiene comedia, acción, fantasía, entre muchas más Estás re loca Bueno, voy al baño Dale Dale ¡Ay, no! ¡Ay! No estoy leyendo ni mangas, ni pantalones, ni... ¿Qué necesitas? No, nada, vine a buscar el link de descarga ¿En la biografía? Ok Gracias Sí, cerró ¿Heladería? Don Pablito Hola, discúlpame, ¿cuántos están? ¿Qué cosa? ¡Y! Los helados, querido, ¿qué va a ser si no? No, sí, ya sé Te estoy preguntando de cuánto Ah Depende de los gustos ¿Cuál tenés? Los que están arriba ¿No sabés leer? Ah, claro que sé leer Y muy bien Bueno, dame chocolate blanco Con solo se paga con tarjeta de crédito La concha de tu madre, forro Ah, sí, bueno, vieja chota Andá a lavarte el culo ¡Ya lo tengo limpio! Por favor, Dios Dame una señal de que se le ha indicado este Por favor Que no me está cagando Gracias, yo confío en vos Dame una señal ¡Ay, qué lindo! Anda mal, ¿no? La compañera que no se bañaba, parte 2 Ya tenés la tinta que se juntó de toda la semana No, vos no entendés Si yo me baño muy seguido Se me arruina el pelo Y además hay que ser solidario No hay que gastar agua sin sentido Sos una mentirosa Si en el recreo te llenas la boca de agua Y se la escupís a Martina Mentira Eso es porque tengo sed Pero la escupís No Porque escupo mi baba No importa Te tenés que bañar ya No Sí Ya tenés olor a culo No Ya vas a ver Ya vas a ver Ya vas a ver La compañera que tenía conjuntivitis Elena ¿Qué? ¿Tenés conjuntivitis o qué te pasó en el ojo? Ay, nada Tengo alergia Ah, bueno Vas a ver Al otro día Toma, nene Toma, nena Vos Me salió a mí Me contagiaste Ay, no Imposible Si yo no te toqué Funciona Hoy les traigo estos resaltadores Marcadores Fibrones Para la dama Para el caballero Mire, sin compromiso Son completamente originales Y también sirven para refregar a todo el salón ¿Má? No Pero, pero Te dije que no, Natalia Toque, toque Sin compromiso Me encanta, ma Lo quiero Son originales, eh Ay, sí, sí Se nota Pero ¿Y cuánto está? 900 pesos ese marcador ¿Qué? Ah, ya no le podés decir que no Ya no sabés, eh Ya no sabés ¿Es el lápiz grande? No, me lo compró mi mamá Es buenísimo Sí, es súper reforzado Es malísimo ¿Por qué decís eso? ¿Cómo carajo le sacás punta a ese tronco? ¿Qué pasa? Es que vos sos un envidioso Ah, ¿tenés acá puntas para eso? No Pero seguramente exista Y bueno En el caso de que no existe No pasa nada Porque la punta es gruesa No me sirve más Todos alguna vez hicimos esto Yo creo que aburrimiento Ya sé Sábanas Está Está también Es momento de reparar Hay que girar Y aclarar Somos un equipo Cuando hay que trabajar Corta mi dedo Marilla ya Sujeta y tuerce Simple verdad Cada uno tiene su especialidad Trabajamos juntos Everybody Se reparará ¡Por fin! Es como una casa Natalia, no estás a toda la sábana ¡Eso! ¡Se estucia! ¡Natalia! No puede ser, no puede ser Resulta que yo estoy caminando Y veo que venden un huevo O sea, ven Ahora no se vi tanto la yema Pero antes sí Resulta que es un huevo No sé si es un slime de huevo Por un lado digo ¿A quién se le puede ocurrir vender un slime de huevo? Y por otro lado digo Yo lo compro Así que necesito abrirlo con ustedes A ver, ¿qué onda? Tienen una cinta Vamos a ver Bueno Quedó ahí el huevo ¡Ah! Claro, es un huevo No, no Yo me recibo, eh Yo me recibo O sea, claro Cuando ¡Ah! Cuando lo sacaste Y para ahí No es una yema Es un disco Vamos a hacerlo bien A ver Dale Metete ahí huevo Ahí está La compañera que tenía un moco ¿Me prestas tu hincha? Es que mi mamá no me deja Bueno, toma Qué linda Buena Toma ¡Ay, no! ¡Upsi! No, nena No aplaudas Sácamelo de acá No, para mi lado no Volvió con su familia ¿Cómo hacer caca falsa? No sé qué es este video Pero si lo estás viendo es porque te interesa ¿Acaso te gusta la caca? Lo primero que vamos a necesitar Es este cartón Que viene en el papel higiénico O en el papel de rollo Cuando se gaste O no quieren ver Cómo va a reaccionar su mamá El primer paso Y el último Es Mojarlo Atención Es muy difícil hacerlo Hay que Prender la canilla Y bueno A invocarle bien Y nada A ver Esto no es mucha ciencia Hay que mojarlo Después mojarlo 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 Después como que lo vas abriendo ¿Viste? Y cada vez se va volviendo más blando Y cuando está por deshacerse todo Lo empiezas a apretar Y a apretar Y a apretar Y a apretar más fuerte Hasta que se parezca a una caca Y como resultado final Tenemos a la caca Lo único que te recomiendo Es que no se lo hagas a tus padres Te van a pegar con la chancla La compañera que llevaba tatuajes ¿Qué es? Tatuajes Creo que así no se separan ¿Qué le importa? Son 280 tatuajes A verlos ¿Me haces uno? Sí, obvio ¿En serio? Si me pagas Ah Y sí A mi mamá le salió gratis La verdad Y ese de la flor ¿Cuánto está? Este 3000 Ah, mierda Bueno, lo recorto Y ahora Te lo pongo Y lo que sigue es Me parece que va con agua Oh, no Y ahora ¡Walá! Pero está cortado esto Está mal hecho ¿Qué? A ver No, bueno Igual esto se puede arreglar Con un corazón arriba ¿Cómo? Un corazón Así Ahí Y ahí ¡Tarán! Tipos de personas escribiendo La que pone color en las mayúsculas Dijo punto Eso quiere decir que viene una mayúscula O sea que viene con color Em... Besó ¿Por qué parte van? Callate La rara que escribe de costado La que escribe en hoja cuadriculada Amiga, hoja cuadriculada ¿Estás bien? Ay, sí ¿Qué tiene? Es lo más normal del mundo ¿No? No La que escribe diminuto Listo ¿Cuántas hojas ocupaste? Tres y vos Tres renglones ¡Ja! Con lo que sale en las hojas Mi mamá va a estar orgullosa De la hija que crió La que se eleva la letra ¿En qué momento pasó esto? Cuando había un ladrón en el salón Y mi papi Otro más es el segundo que me compré Y mi libro de geografía ¿Cómo puede ser? Mi campera ya no está Profe, hay un delincuente chorro ¿Delincuente? Sí Me desapareció todo Vos también mirate lo que trajiste ¿Por qué no te callas? Bueno Nadie se va hasta que encontremos el libro de geografía de Natalia Sí, eso y todo el resto de las cosas No, el libro de geografía Bueno ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué curso más chorro! Nadie lo tiene ¿Qué? Desaparecieron porque sí No, nos vamos a ir hasta que lo encontremos, ¿eh? Sí Nadie se va hasta que me aparezcan todas las cosas, ¿eh? Todas Bueno Vamos a empezar a revisar las mochilas ¿Pero qué? ¡Ja! ¿Quién se caboneó, eh? ¿Quién se caboneó? Cuando la nerd se ponía en puesto de tareas ¡Esto tareas! Pssst ¿A cuánto? Depende, ¿qué materia necesitabas? Matemática Sí, esa te sale 100 pesos ¡Uy! ¡Pero qué tonta! ¿Qué salió esta? ¿Le pago la de todo el año? ¿Cuánto pueden ser? ¿2.000 pesos para probar todo? Por ahora quiero solo la primera del quinto grado Perfecto Mañana la podés pasar a buscar ¿Y también haces de inglés? Sí, de inglés también ¿Y cuánto me sale esa? Cien Bueno Ok, para mañana las tengo listas Las tenés que pasar a buscar Y si no venís con la plata Le voy a decir a los profesores Ok Al día siguiente Hola Tomá Cien, cien Cien por la tarea de matemática y Otro cien No, como es de inglés Son cien dólares ¿Cómo van a ser cien pesos? ¿Qué? ¿Y eso qué tiene que ver? Qué lástima Si no las tenés tendré que recurrir A No, pará Callate, Lina Callate Lina Esta parte Esta parte no sé cómo va a quedar La verdad Supuestamente tengo que hacer Que estoy como volando Porque le tengo que sacar todo el fondo No sé cómo va a quedar Esperamos que quede bien Son las 6 de la mañana No tanto Chiste a ofi No comí un culo Pero bueno Ay, por favor Estoy segura de que no te lo imaginabas así Y ahora vamos con el segundo personaje Esta peluca Ay, no sé qué le pasó en el flequillo Yo sé Bueno, ni idea Ay, mi Otro Y bueno, no te llamo Y bueno, no te llamo La cosa Que me No me sale Lo terminamos de grabar Ahora lo único que falta es La edición Que eso es loco Principal en este video Ay, ya Porque yo Soy Hanna Montana Y que tu Que tu Cuando en el recreo del colegio Había dos compañeras que vendían pulseras ¿Cuántas están las pulseras? Esta está a 50 pesos ¿50? Allá están más baratas Hola, nanita ¿Sabés quién soy yo? La que vende pulseras en el recreo del colegio No podés estar vendiendo en el horario que yo vendo Es mi trabajo Y además te copiaste de mí Sí que puedo Mirá cómo lo estoy haciendo ¿Ah, sí? Bueno, ¿querés ver cómo lo dejás de hacer? A ver Siguiente día Vendo Ay, ¿por qué no vendo nada hoy? ¿Eso de dónde viene? Vendo pulsenitas Para recaudar Platita Para Cremita Para mi carita Vendo Pindijo de ña Ya vas a ver Voy a vender otra cosa y mejor ¿Cómo? Algo mejor Natalia Mira, te compré zapatillas nuevas para que vayas mañana En el colegio Feliz estreno Sí, obvio La voy a estrenar muy feliz ¿Y qué te dijeron de las zapatillas? Nada ¿Cómo no te dijeron nada? ¿No te dijeron qué linda? No, nadie me dijo nada Lo único que me dicen es feliz estreno Cuando el papá de tu amiga trabajaba en una librería ¿Qué onda, amiga? ¿Y eso? Nada, mis nuevas cartucheras Pero ayer tenías una nueva Ay, no, me equivoqué ¿Y eso? Listo ¿Qué carajo? Ay, qué sueño What the fuck? Y yo cae con una hoja gloria Callate, ¿querés? Cuando la profesora tardaba Y parecía que iba a faltar Sí Ya no creo que venga, ¿no? Shh No seas mufa Si no lo decís, se cumple Oh, ok, ok Pero es que hoy teníamos Shh Para mí la profesora ya no dijo Shh Buenos días, chicos Consuelo la puta La mía que se copiaban todos No pase a la discoteca Ay, por favor, mis oídos Nena, ¿no te gusta? What the fuck? Es lo peor que escuché Al día siguiente No pase a la discoteca Pero pará ¿No era que no te gustaba? Ni quién, yo la escucho hace un montón Pero ayer me dijiste Ay, qué linda remera Gracias Ay, por favor Basta de copiarme Má, tengo una noticia buena Y una mala Uy, ¿con qué te venís ahora La puta madre Siempre rompiéndome las pelotas? A ver, decime la buena Pasé una prueba Bien, hija Te felicito No lo puedo creer Siendo tan burra Como el padre Ah, ¿y la mala? Que era de embarazo ¿Qué? Viví para acá Para más Era una joda ¿Qué cosa era una joda? Lo del test de embarazo ¿Y lo de la prueba? También Me parece que era una buena idea Decirte que la probé Bueno, gente El día de hoy Voy a hacer un cambio de look Voy a ir a una peluquería Me agarró la crisis Y me voy a hacer algo en el pelo Algo que me cambie completamente No tengo que parecer yo Así que acompáñenme De paso comenten Qué piensen que me voy a hacer Les muestro igual Cómo tengo el pelo yo ¿Qué haré pelo afro? Me raparé Y me dejaré una colita Colgando así Vamos Aquí estoy yo En la peluquería Mientras me lavan el pelo Aquí me fui a tomar Un té de paso Y después me hice Unas coletas Muchachos y muchachas Con ustedes El resultado En 3 2 1 Quedé calva O no No lo sé Vayan a ver mi último video En mi perfil Pa, quieren que vayas Como padre acompañante En el viaje de egresados ¿Yo? Sí, pero no quiero que vayas Pero imagínate Vas a tener alguien Que te acompañe A la matiné Menos Por favor No, porque me vas a hacer Pasar vergüenza ¿Vos? Porque te querés besar a alguien ¿Qué? No ¿De qué hablas? Y entonces ¿Por qué no puedo ir? Eh, porque Yo Ya estoy listo Fiesta, fiesta 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 Fiesta, fiesta Fiesta Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta 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 Cuando tenías una prima insoportable Prima Ay, no, por favor, no ¿Tienes algo para jugar? Eh, eh Si no, tu celular, tranqui ¿Qué? No Toma estos juguetitos Bueno, yo voy a jugar a la Play No, yo quiero jugar a la Play Pero vos jugás con eso, dale Bueno, está bien Qué divertida Qué divertida Me la desconectaste Y acá un rodete No Natalia, ¿qué estás haciendo? Rulos ¿Para qué? Para el colegio, ma Y mañana voy a estar hermosa Natalia, te vas a lastimar el pelo Ay, no, ma Dame la pareja ¿Tú? ¿Estás bien, ma? Sí La que no va a estar bien Sos vos ¿Qué? Pero si te cuidás el pelo con Dab Vas a estar bien ¿Eso quiere decir que lo voy a tener mejor? Claro, porque Dab regenera el pelo dañado y lo nutre Vení El acondicionador también me lo nutreó Qué rico el olor, ¿con qué te lavas? Con Dab, con Dab se lavas ¿Qué haces acá, mamá? Es que te encontré por tu olorcito Y te olvidaste con guianda Toma Gracias ¿Cuándo te peleabas con tu amiga Robloxiana? Ayer no te conectaste, me dejaste plantada Ah, sí me metí, pero fui a otra sala ¿Tenés amigos en Roblox? Sí, algunos ¿Sabés qué? Cuando entres te voy a bañar ¿Ah, sí? Bueno, yo voy a salir de la sala porque me bañaste Me voy a hacer otra cuenta y voy a volver a entrar a la misma sala para bañarte Aunque nunca te lo haya dicho, tenés estilo emo ¿Sí? Y vos tenés un estilo Slender Y vos cuando jugás estivas en... ¿Y vos? La compañera que llevaba su extraño caramelo ácido ¿Qué es eso? Es mi caramelo super ácido Pero eso no es el... Mira, proba Ay, sí es re rico, ¿qué te haces? ¿Pero eso no te puede hacer mal? No, mira Doctor Llamé a mi madre Ay, ¿qué te pasó? Sí señora, su hija ingirió 5 kilos de jugo tan en polvo De naranja Mi...